Hola, aquí son amigos de este video, traiéndoles un video más de Rise of the Tomb Raider, el episodio pasado pues hubieron muchas revelaciones y muchas cosas interesantes, así que si no lo han visto les recomiendo ir a verlo, ya que por si de pura casualidad no vieron ese video les recomiendo que oigan porque contiene muchos spoilers, en realidad si muchos spoilers, a ver, una puerta secreta, bueno nota secreta. Pero ahora vamos a ir, solo para resumir bien, ¿qué pasó? La Trinidad ya sabe dónde está la ciudad petida, Kitesh, no me acuerdo si era Aue, y tenemos que llegar antes que ellos y evitar que ellos puedan encontrarse con la fuente del profeta. Ok, bueno, y ahí hay un alijo enterrado. Ok, trepado con flechas en punta triangular. Oh, como para que las lance así hacia la pared y haga parkour hasta el otro lado. A ver, armemos un poco más de flechas. Me imagino que sería una aquí. Otra ahí. Otra ahí. A ver, ahí va una. Otra. Otra. Brincamos. Ahí está. hongos que son muy útiles contra los soldados con protección y me imagino que ya van a tocar puras cosas protegidas y demás. Una ahí y... A ver, puedo llegar otra aquí, si está. Creo que tenemos que llegar una ahí. A ver, ahí vamos. Uy. Así. Si llegó arriba. No hay nada ahí abajo, sí. Ok, no alcanza a llegar ahí arriba. Ah, solo hay magnesio. Creo que no hay una estabilidad que me ayuda a ver... Oh, campamento. Que me ayuda a ver a través de las cosas. Cuando están cercas. Aquí hay magnesita. Ok, estoy lleno. Vamos a hacer el campamento igual y tenemos un punto de mejora que no vimos o algo por el estilo. Tengo que descansar un momento. Este lugar... Kitesh... Jacob... Los inmortales... Llevo corriendo mucho tiempo sin detenerme a reconocer el hecho de que todo esto es verdad. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob no mentía. Lo que sea que lo convirtió en lo que es, se encuentra aquí y voy a encontrarlo antes que la Trinidad. Solo desearía que mi padre estuviera vivo para compartir este descubrimiento. Chale. Me imagino que... Ah, no, no es por aquí. Es por el otro lado. Tienes que no debe estar tan lejos de llegar a Kitesh. ¿Qué? ¿Hay un camino lleno de lanzas? ¿Eso es Kitesh? Jacob, estoy entrando. Que voy a encontrarme aquí abajo. Mi gente no ha estado ahí desde que lo sellamos. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Por lo menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Fue construido por mis astrónomos antes que los inmortales secuestaran la vieja ciudad. Tendrás que usarlo para abrir la entrada a Kitesh. ¡Ah! ¡Wow! Ingeniería antigua. Que parece que es superior a la actual. Pasan de lanzas. Ok, creo que tengo que brincar ahí. Ahí está. O podía haber descendido por ahí. Camino de los inmortales. Use el planetario para abrir la entrada a Kitesh. Esto es extraordinario. Sí, lo mismo dije Lara. Veamos cómo funciona esta cosa. No, oye, tranquila. No te quiero suicidar. Está bien que es extraordinario. Pero no como para perder la vida. Creo que así no se usa. Parece que puedo empujarla a su lugar. ¿Sí quedó de frente? Sí, ahí quedó. ¿Y ahora? Estamos aquí en medio. Tengo que ponerla en la posición correcta. Imagino que esto se jala. Y que tengo que trepar a esto. Ok, no puedo tirarles de aquí. Creo que tengo que jalar un poco más. Este voy a jalarla. No así exactamente. Pero creo que con un tirón más ya queda. Ahí debería de quedar. Sí. Se escuchó el ledo hacia acá como de... Está bien, así es. Qué equilibrio tan perfecto tiene Lara, ¿eh? Uy. Ya casi me morí ahí, ¿eh? Está bloqueada. Solo tengo que desconectar el mecanismo. Que algo está impidiendo que se mueva. Está bloqueado del otro lado. Ok, ya sí llegamos. Primero vengamos a este lado y desbloqueemos el sistema. Oh, mira, ahí hay un mural. ¿No hay nada más? Diego, nivel 6. Para desbloquear el sistema de aquí, de este lado. Pero la pregunta es cómo... ¿A qué se refiere con que es para activar la entrada aquí, Tej? Sí, es lo que está diciendo. Para llegar a la cima se me hace que tengo que subir a eso. O algo por el estilo. Uy. Uy, llega. Justo. Ok, ya es aquí. Tengo que dejarme caer. Uy. Ya tengo que subir. Ah, está rápido. Ay. No estoy ni siquiera coordinando bien las palabras. Dije elevar en vez de trepar. Tengo que seguir escalando. Si llego ahí. Oh, sí. Esos brincos no sé cómo los hacen. Ok, hacia ese punto y hacia aquel lado no hay nada. Ok, vamos por aquí. Solo esperemos a que termine de girar para avanzar. Y ahí está. Un brinco que no quiero caerme. Oh, mira. Y aquí hay otra... Algo de los conocimientos antiguos. Un códice. Códice. Sobre las avanzadas técnicas de arquería que se desarrollaron en Bizancio. Entretamiento a la antigua. ¿Qué me da esta habilidad? Entretamiento a la antigua. Aumenta a 13 el número de flechas que puede disparar rápidamente sin el retraso de tener que sacarlas de la lija. Sí, me acuerdo que en el otro... En la primera tumba encontré la de para disparar dos. Esta sí. Esta sí. Y esta ahí. Vamos, está bien. Así está bien. Pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Exacto, era lo que iba a decir. Clara, estamos en la montaña sobre el glaciar. ¿Ves a la Trinidad? Sí. Están iniciando su operación. Estoy entrando a la vieja ciudad. Escucha, Sofía. No los ataques demasiado pronto. Le daremos tiempo. Te contactaré pronto. Ok, y hacia acá, ¿qué hay? Un mapa. Mapa actualizado. Secretos revelados. A ver... Sí, sí sé ese documento, pero... No se han revelado muchas cosas que digamos, ¿eh? Veamos qué dice el documento o la carta. Y más que esta carta es de los mongoles. No, los rusos. No iba a morir. El frío me carcomía y yo me debilitaba, aun cuando veía a la gente del profeta acampar en la cresta de un extraño y verde valle. Un pie tras otro, con espada en mano, caminaba con dificultad. Quería atacar. Soltar un grito de batalla de mis labios partidos, cuando perdí la conciencia y caí en brazos de los herejes. Ellos saben quién soy. Han estado esperando a la trinidad. No tienen mucho, pero me alimentaron y me mantuvieron caliente hasta que pude volver a caminar. El profeta dijo que puedo irme cuando lo desee, pero me quitaron las armas. Aún con ellas, no sé si podría matar a este hombre. Le fallé a la orden. Me fallé a mí mismo, pero aún vivo. ¿Por qué lo afecta tanto? ¿Por qué lo afectaba tanto? Es decir... De ahí se debió haber visto que la orden no eran los buenos, eh. Digo yo. No hay nada ahí abajo. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ya no lo puedo agarrar. ¿Qué se escucha? Ah, eso. No sé si ese es el idioma griego o mongol. No sé si ese es el idioma griego o mongol. Creo que ya no debería de estar picando ese hielo, Lara. Y sí, no hay forma de volver. Suministros. Bueno, eran telas. Magnesio estoy lleno y hierbas. Estas sí son útiles. ¿Qué estarán diciendo? No hablo para disfrutar del escenario. No hablo para disfrutar del escenario. No hablo para disfrutar del escenario. Del escenario de la ambientación. ¿Qué reflexionará Lara aquí? ¿O lo reflexionará? Creo que no. Que pasó como tres veces de que entraba una hoguera. Y no tenía ninguna actualización o yo qué sé. Y la aplanaba B. Y empezaba a hablar Lara cuando la aplanaba yo. Demonios. Ahí van los inmortales. Son muchos. Exacto. Y ahí tienen una catapulta. Espera, ¿cómo se dice? ¿Balista? Creo que se les dice balista. A ver, aquí hay una carta. Creo que no tengo la fuerza suficiente. La fuente divina está aquí. En el pico de la torre más alta. Pero está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla de la creación de Dios. Dejaron de ser humanos. Y acabarán con cualquiera que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento. Se adaptan. Si algún día la trinidad llegara a apropiarse de ella. Temo que no nos irá mejor. Tal vez sería mejor que permaneciera perdida para siempre. Exacto. Nunca se deben de meter con la vida eterna. Sé que la medicina quiere extender la vida, pero no quiere hacerlos eternos. No deben de. Se estarían rompiendo el siglo natural de la vida completamente. Verde. 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 Que tengo que ir hacia allá, pero ¿dónde está la ciudad perdida? Creo que es aquello, eh. Eso. Se ve allá a lo lejos. A ver, agarremos más hierbas. Plumas que no puedo agarrar. Aquí debe de haber una reliquia. No, suministros. A ver, veamos qué podemos hacer aquí. Oye, queme, queme. No, siguen sin haber nada que pueda hacer. Uy. Ok, esto fue exploración y demás. Creo que hasta aquí quedará el gameplay de ahora. Recuerden, si les ha gustado el video, dejen un like y compártanlo, que ayuda muchísimo. Yo fui Estrellado y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.